En el palacio vacío sacío, tu visita necia, es la esencia de tu alquimia quien alivia esta adonencia Llena de ignorancia, ignorantes de las ciencias, que miles y más, matan miles más Sin evidencia, sin prudencia, himno sin censura, sin herencia Usia, duro se anuncia dulzura, perreno para el cuerpo y en el ego una sutura Cordura, el viento susurra, si huracanes mormoran, tu presencia en la estructura Este cuerpo intelectual, al compás del fractal, mi alma avanza, avanza En espiral se enlaza con la calma, justo que el drama, que orquestorama derrama la sabía sobre la grama Y cal forma, amor, favor, maormas el mundo en mi palma Polimia, este corazón te declama, balas entre la farasca Si te estrellas como vargas, narran guerras en cobarca Tú en mi lecho, cual monarca, parco dórico en la horca Coléricas, sordas, amordazas de léxico Pues películas, romances funden en bronce, mi trance tántrico Oh, poesía, poesía, poesía De escribirte, a veces se me complica Escribirte es lo que mi mente a solas suplica Haces que reviva de las aguas divas Y mi impredecible es que deprimas siendo pública Poesía, me pregunto, ¿qué haría yo sin ti? Sin tu existir, haría destino en somar un arte Sin sentir que latir, o las pulsaciones que me impulsan a escribir La ausencia de esta esencia es lo mismo que morir Ya que sentí que viví cuando te leí Aquel de ti abril para mí Sos el universo escrito a gritos en versos Sos el peso espeso mientras pienso de su lado El precio del silencio de tus lados paralelos Dando de forma el trapecio de este puerto apresionado Y has elevado a las altas infinitas mantas De la nada resultas, resaltas, te legeré y leperás En el centro oscuro que a ciertas horas enciende la vela De mis metámbulas, siempre verduras Jamás te apagarás, darás a luz, ideas y noches oscuras Más turbas mi mente ante un río de niñas turbias Las heridas que se heretan y una que la duras curas Escudo al que acudo cuando soy muy oportuna Siempre me dejas beber de tus aguas que son puras Siendo astúle mi postura, tan loca futura de mi sepultura Me chingues de escritura, sos espada armadura Soy la esencia que ablanda mi almadura Soy la esencia que ablanda mi almadura Soy la esencia de ablanda mi almadura Un último abrazo Leilo ame Más turista Un abrazo